If You're your friend Well.. And now.. Hey! It's too easy 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 Y-H-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I It's too easy It's too easy Or a certain way Aquí la fiesta mantiene encendida, siempre hay que pasar me guiña, hey, goce como piña. Yo un parito debajo del agua, baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como fases en el agua, hey, como fases en el agua. Imagina. Yo un parito debajo del agua, hey, como fases en el agua, hey, como fases en el agua. Ya, dale esa mía que ya la estamos pasando. Ya estamos al party, montamos el party. Para estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema. Un libs in a pineapple under the sea. Si vos vos querés, pues you know what I mean. Un libs in a pineapple under the sea. No ves como, how you know what I mean. Estuvo un parito debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como fases en el agua, hey, como fases en el agua. Imagina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!